hola qué tal soy esteban pérez y este canal es bitcoin hoy vuelven a resurgir los fantasmas de este pasado reciente las dudas han llegado nuevamente en el día de hoy a wall street la principal causa ha sido la presentación de resultados por parte de la compañía microsoft que el consenso del mercado esperaba unos resultados con beneficios de 52 mil 740 millones y han sido de 51 mil 970 aproximadamente eso no ha sentado nada bien junto también con el dato que hemos conocido hoy adelantado del empleo en eeuu sabes que mañana tocan las nóminas no agrícolas ahí conoceremos ese dato que siempre es un revulsivo en las cotizaciones a un lado o al otro bueno pues hoy hemos conocido el informe adp que es el informe sobre el empleo privado en eeuu y no ha sentado nada bien porque han salido 199 mil nuevos empleos y se esperaban 290 mil por parte del consenso del mercado bueno pues son algunos datos macroeconómicos que a pesar de ello y que se generaran algunas caídas al principio finalmente están recuperando los mercados porque el sp500 se mantiene por encima de los 4.109 como enseguida veremos el nasdaq ha recuperado ese precio objetivo segundo con el 2.618 lo han llevado en estas dos últimas horas y bitcoin ha colocado nuevamente la cotización por encima de los 30 mil en este momento está cotizando por encima de ese 0.382 de los 30 mil 42 dólares que teníamos de hecho fíjate recuerdas que empezamos la semana y habíamos estipulado que por encima de los 30 mil 900 31 mil dólares dejado con este máximo de aquí bueno pues el objetivo alcista estaría alcanzable sé que en gráfico de cuatro horas el cierre fue tan cercano a la zona de los 32 mil que no daba entrada cada uno con su propia estrategia sabe dónde puede entrar y la idea de trading es que tú sepas dónde están los objetivos y las zonas con la acción del precio los alumnos de crece trader que saben bajar a un gráfico inferior hasta 30 minutos pues sí que pudieron encontrar algunos de ellos la entrada pero lo que quiero decirte es que esto ya lo podemos tirar la borramos porque ya ocurrió y ya no nos sirve para una nueva entrada de momento permanecemos encima de los 30 mil 42 dólares y lo segundo importante para mí es que tenemos una onda de impulso alcista desde este mínimo que dejó la cotización el pasado 12 de mayo y que lo que está ocurriendo ahora es que se nos está formando con gran probabilidad una onda correctiva que todavía no la tenemos pintada aquí en mi gráfico porque faltan algunas velas pero de seguir así dentro de poco dentro de dos o tres velas podríamos tener esa onda correctiva y con ello unos nuevos niveles para negociar en el corto plazo sea una onda que nos permita tener una pauta de impulso o una pauta plana al menos están ocurriendo cosas ahora quiero pasar al gráfico semanal porque con estos dos y al gráfico diario porque con ellos te puedo decir cuál es mi idea de trading de acuerdo pero eso sí tienen que pasar varias cosas para que se vaya dando y lo que tenemos que hacer es vigilar esta es mi idea de trading y yo te las pongo cada uno después con sus propias estrategias busca sus momentos de entrada yo explico las mías si se dan esta semana no se ha dado al menos que hubiese bajado a 30 minutos de acuerdo bueno vamos a ir viendo paso a paso lo primero que voy a hacer es trazar entre este mínimo que estoy marcando con el ratón y este máximo los niveles fibonacci para saber dónde caen los niveles correctivos el 61 80 es decir el 0 61 8 es prácticamente coincidente con el precio de apertura del año 2021 los 28 mil 963 y el segundo por debajo 27 mil 134 con el refugio de mediano plazo los 27 mil 611 eso quiere decir que si la cotización terminara dibujando una onda correctiva o bien hasta esta zona que estoy marcando sabiendo que se respeta perfectamente por el precio los 29 mil los 28 mil 963 o bien viene hasta aquí y entonces tenemos una tercera onda de impulso o bien nos cae hasta esta otra zona en cualquiera de los dos casos si se da esta circunstancia podríamos buscar en el corto plazo una operativa que nos lleve hacia los 36 mil 814 porque es el refugio de mediano plazo y también caen los 37 mil 669 del 1 61 8 pero atentos se tienen que dar las circunstancias sólo estamos con una idea de trading proyectando que si ocurre ese movimiento del precio podría entonces ir con alta probabilidad a buscar ese precio objetivo ahora vamos a verlo en el gráfico diario porque aquí también tenemos una onda ya de impulso que ha nacido se ha detenido en los 32 mil 213 hace dos jornadas por lo tanto ya en dos de los periodos en los que vamos trabajando cuatro horas y diario tenemos una onda de impulso por primera vez después de muchísimos días si a esto también le colocamos suponiendo de que ocurra un retroceso que lo vamos viendo en el gráfico de cuatro horas y la cotización aquí nos dibujase durante los próximos días una onda correctiva podríamos aplicar entonces con ello entre su mínimo y su máximo también los cálculos fibonacci para saber hasta dónde está retrocediendo de momento 29 mil 145 es el 0 61 8 de toda esta subida pues como nos ocurre en el gráfico de cuatro horas como es coincidente es un doble nivel que podría cerrar el paso a la cotización y por la parte de arriba vemos aquí también como en el gráfico de cuatro horas los 37 mil 669 y aparece ya en el gráfico diario el refugio de largo plazo de los 36 mil 215 son tres niveles tres referentes que pueden utilizar diferentes inversores sistemas automáticos etcétera para ir a buscar objetivos en el corto plazo esa es mi idea de trading que yo estoy viendo se puede estar formando o no si sale se puede aprovechar esta es la manera que con la acción del precio día a día vela vela podemos ir dibujando a medida que se va moviendo el precio una proyección por si ocurre estar preparado y aprovecharla me falta el gráfico de semanal porque aquí de momento seguimos con la onda correctiva ese movimiento bajista pero como ves la vela semanal que de momento está de esta manera y a ver si las semanas cierran verde por primera vez después de nueve semanas inéditas cayendo en la cotización de bitcoin los 32 mil 200 dólares es el mínimo que dejó la cotización en esta gran onda de impulso bajista desde los 69 mil dólares el pasado 9 de noviembre 24 de enero fue cuando se giró y vino hasta este nivel dejando aquí ese máximo y a partir de ahí ha hecho este mínimo te he destacado con los circulitos azules porque el máximo de la vela semanal vemos que ha vulnerado el mínimo de la onda número uno y esto ya es un primer dato de que la cotización podría volver esto como pauta plana o correctiva y que no fuera una onda de impulso yendo a buscar niveles inferiores como algunos vaticina recapitulemos de momento vamos a seguir mirando aunque estamos con tendencias bajistas vamos a seguir viendo la posibilidad ya que se nos están dando esas ondas de impulso en el gráfico diario de cuatro horas que las cotizaciones poco a poco puedan ir subiendo y si eso se da lo aprovechamos porque son niveles de compras muchos están aprovechando porque la zona de los 29 mil ese precio de apertura anual del año 2021 es aprovechado por muchísimos y ahí se están realizando compras compras y compras otra cosa es que el precio después caiga por cualquier circunstancia pero son momentos de compra algunos lo hacen y están aguantando después a lo mejor un pequeño periodo de pérdidas o una parte de pérdidas que tienen controladas con sus propios stop bueno me falta ver rápidamente algo de esto del mercado porque aquí vemos como el nasdaq ha recuperado en las últimas dos horas lo 12.787 el precio objetivo y que el objetivo semanal lo tenemos en lo 12.985 y es probable muy probable de que la cotización termine alcanzándolo de aquí al cierre de mañana viernes y por supuesto también el s&p 500 podemos ver que afianzándose encima del refugio de los 4.109 parece dirigirse hacia el objetivo semanal los 4.265 4.294 que si no llega al menos se queda preparado ya para la próxima semana visto así tampoco han estado tan mal los mercados en el día de hoy y todo esto puede ayudar a las criptomonedas en concreto bitcoin y ethereum a volver a conseguir subidas vamos a dejarlo aquí mañana ya viendo los movimientos de la sesión nocturna y en la sesión europea si te apetece si quieres porque yo voy a estar aquí voy a hacer que esto sea más y mejor nos volvemos a encontrar que pases una feliz noche un saludo